¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra, otra! 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 ¡Otra! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí se me la gole! ¡Ahí se me la gole! ¡Eso! ¡A ver otro! ¡Otro! ¡Ah! ¡Viene el campeón! ¡Viene el campeón! Fernando Garbo Gutiérrez, conocido como el campeón. ¡Ahí va el campeón! ¡Ahora campeón! ¡Ahora el campeón! ¡Y el campeón baila! ¡Así! ¡Ahí! ¡A ver qué me dicen de Jesús! Jesús Charco Gutiérrez ¡Hola, hermano! ¡No se raja! ¡Hay más Jesús Charco Gutiérrez! ¡Ahorita! Jesús Charco Gutiérrez va a bailar lenguada con su esposa ¡Ahí va! ¡Ahí va Jesús Charco Gutiérrez! ¡El Junior! ¡Y Jesús! ¡Vanla! ¡A 6! ¡A 6! ¡A 6! ¡A 6! ¡A 6! ¡A 6! ¡A 7! ¡A 7! ¡Vamos a ver el novio! ¡El novio no está por ahí! ¡El novio! ¡La presencia del novio con la novia! ¡Vanla! ¡Vanla! ¡La que ven en tierra! ¡Ya se fueron! ¡Vanla! ¡Eso! ¡Vanla! ¡Vanla! La presencia de Juancho, a la una, la presencia de Juancho, a la dos, la presencia de Juancho, a las tres, ahí está, y Juancho, ahí está, así, eso, eso. No hay en el número. Para aflar a los juniors. Para aflar a los juniors. Para aflar a los juniors, los tambien de maravillistas. ¿Qué más? Fernando Zabaleta Fernando Zabaleta A su presencia Fernando Zabaleta A la una Fernando Zabaleta A la dos Y Fernando ¡Vámonos! ¡Así! Fernando Zabaleta Carlos Guadalupe a las dos Carlos Guadalupe a las tres Y Carlos Guadalupe baila Así No se aventó, que se repita Que se repita, no se aventó Que se repita Se va a repetir, se va a la nota, se va a la nota Carlos Guadalupe, ahora sí va a bailar Y baila, así ¡Fuego! 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 ¡Guel vessels! ¡Fueron Alejandra! ¡Fueron Alejandra! ¡Fuerc separate! ¡Fuejet��고...! y el cuadrino de venación baila ¡Así! ¡Eso es el cuadrino! ¡Eso es el cuadrino! ¡Eso es el cuadrino!